Hola, hola que tal mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pierre y esto es Viaje Calla, el día de hoy les voy a estar enseñando la ciudad de Bari, un tour por la ciudad mostrándoles las calles, el centro, muchos lugares, muchas recomendaciones para visitar, así que bueno quédense muy pendientes de este video para que disfruten y que conozcan esta ciudad de Bari, una de las ciudades más importantes de todo el sur de Italia y una de las 5 en cuanto a provincias más grandes de todo el país. Acabo de dejar a Stephanie hace como una horita de vacina en el aeropuerto ya que tuvo que regresar para seguir con su trabajo, pero bueno yo me quedo aquí para poder mostrarles esta ciudad ya que visitamos el sur y no podíamos no enseñárselas. Bueno y solamente para comentarles que acabo de dejar ahora a Stephanie en el aeropuerto, pero para decirles que el tren como tal para llegar a la estación de Bari Central o Bari Central que es lo más cómodo para llegar al centro, son 5 euros con 10, este ticket es el que les dan para poder acceder a las vías. Y es que es muy importante que conserven este billetico porque siempre pasa una persona a controlar que lo tengas. Bueno y la estación del aeropuerto queda conectada literalmente a un lado del aeropuerto por lo cual es bastante fácil llegar, está muy cerquita y solo tienen que seguir las indicaciones que hay dentro del aeropuerto. Y aparte es la mejor manera de venir porque los taxis son bastante bastante costosos en Italia porque la gasolina tiene un precio muy alto más que en España por lo cual esta es la opción más económica para llegar a Bari. Bueno y la estación central de Bari como tal para llegar al centro histórico son unos 20 minutos caminando dependiendo de la marcha con la que vayas y bueno así te puedes ahorrar, pagar un tipo de autobús, de taxi, etc. Ya como les digo los taxis son bastante costosos y bueno lo que les recomendaría en tal caso es usar autobús o transporte público como tren para acercarse a todas estas zonas y sobre todo evitar pagar taxi. Mientras en mí está el Corso, Vittorio Emanuele, este personaje muy famoso en la historia de Italia. La verdad es que todas las calles de Italia que tenían este nombre suelen ser de las principales y de las más bonitas. Y esta en Bari también es muy importante, tiene el teatro comunal de Piccino, un edificio bastante bonito que ya se los voy a enseñar y además una calle bastante linda llena de edificaciones geniales que si la recorres te lleva directamente al puerto de Bari. Bueno y que decir acerca de las famosas gelaterías italianas, todas unas más buenas que otras, aparte sobre todo en el sur son un poco más económicas por lo cual están increíbles. Y también visitar este tipo de sitios que se llaman salumería que son como, no son de todo carnicería, son lugares donde hacen este tipo de sándwiches, de bocatas como le llaman en España, con jamón serrano, salchichón, etc. Yo vengo caminando de la avenida Benedetto Petrone para entrar al centro histórico del casco antiguo y miren nada más que particular como se entra esta parte, este arco de aquí que los lleva directamente al centro. Y como pueden ver todo lo que es la parte de Chitabecchia de Bari cambia radicalmente, ya las calles empiezan a ser piedra, todas las estructuras y los edificios son distintos. La verdad es que es un contraste bastante fuerte a tan solo unos metros. Y como pueden ver esto como tal se llama calle Ostrada San Giuseppe en la que acabo de entrar por si quieren venir por aquí como yo. Algo súper común de todo el sur de Italia es venir a los panificios, son las panerías de toda esta zona y bueno en esta particular es bastante concurrida como pueden ver hay mucha gente esperando, eso se debe a que son muy famosas las focachas por aquí. Aunque estas callecitas son tan pequeñas y complicadas para pasar, son muy transitadas ya que pasan coches, motos, muchas son hasta doble vía al mismo tiempo por lo cual se hace bastante caótico en ese sentido. Pero bueno, la gente vive por aquí así que tienen que llegar a sus casas de alguna forma. La fortaleza medieval tan particular de la ciudad, ubicada entre el centro histórico y el puerto marítimo de Bari se encuentra esta fortaleza que sirvió para defender la ciudad en épocas desde la antigüedad, desde la época romana. Pero esta fortificación ha sido construida y destruida varias veces a lo largo de la historia, por lo cual no se encuentra como tal la estructura original que se construyó ya hace miles de años. Pero lo que se encuentra hoy en día, la fortaleza que ven atrás de mí es construida por los aragoneses en el siglo XVI y se mantiene hoy en día intacta esta estructura, pero se dice que en el fondo, en las fosas que se encuentran del castillo, sí que permanecen las mismas desde la primera construcción del mismo. Bueno, y la entrada del castillo cuesta 6 euros, pero cuesta 2 euros como entrada reducida a las personas entre los 18 y 25. Además, comen muchísimas partes de Italia para entrar a prácticamente cualquier lugar histórico, sobre todo que sea cerrado, te piden el Green Pass, como le llaman aquí, que sería el certificado digital COVID. Bueno, y es que dentro del castillo van a poder encontrar un museo y una galería de artefactos históricos encontrados aquí. Y bueno, en general galerías de arte y museos específicos que cada época, cada tanto van cambiando. Y como pueden ver, el castillo es bastante grande, por lo cual, si quieren comprar las entradas y venir a recorrerlo, saben que tienen que estar aquí un buen ratico al menos. Y justo aquí, desde las afueras del castillo, como pueden ver, se encuentra la iglesia de San Sabrino, que es esa de allá al final. Es una iglesia románica que encuentra con reliquias históricas, por si también quieren ir a visitarla. Y es que esta ciudad, la verdad, es que conserva muchas de las ruinas romanas de su antigüedad, por lo cual tiene un pedazo histórico muy, muy importante y muy especial para conocer. Y con estas vistas del castel Los Bebos, ya nos vamos para el siguiente sitio y a seguir recorriendo Barri. Bueno, y detrás de mí se encuentra el castel Los Bebos. Y una de las vistas más bonitas que pueden tener es seguir recto por esta calle y justo detrás de mí se van a encontrar con la iglesia San Sabino. Esta iglesia tan bonita, la cual les mencioné antes, que se ve desde el otro lado del castillo que tiene una punta muy importante. Y es que esta iglesia también es conocida como la Catedral de Barri, por lo cual venirse por aquí, en esta calle, así la iglesia es una de las vistas más bonitas que pueden tener del casco antiguo de Barri. Y sobre todo si vienen de turistas y no tienen mucho tiempo, les recomiendo visitar sobre todo Chitavecchia, que es el centro histórico de Barri. Como pueden ver, esto está rodeado de muchísimas calles pequeñas, rodeado de todas estas piedras y edificios tan bonitos y particulares, que básicamente los va a ir a llevar a los lugares más bonitos, como son las iglesias más importantes de Barri. Y además dentro de la Chitavecchia también van a encontrar muchísimos puestos de comida, van a encontrar un poco de todo, por lo cual pasear por el centro de Barri es imprescindible. Bueno y detrás de mí se encuentra la Basílica de San Nicola de Barri, esta hermosa iglesia que es de lo más turístico, de lo más famosa de toda la ciudad, que tienen que venir a visitar sí o sí también y aparte queda en el centro histórico también, por lo cual pueden visitar tanto el centro como la catedral. Esto es de lo más famoso de la ciudad, ya que aquí se encuentran como tal los restos de este santo, este santo San Nicola de Barri, que dicen que fue la inspiración para Santa Claus o Papa Noel, como lo conozcan en su país. Además esta iglesia es construida en el siglo XII, por lo cual es bastante antigua y la entrada es gratuita, así que pueden entrar y disfrutar de la iglesia por dentro. Como tal visitar la parte subterránea, donde se encuentran los restos de San Nicola de Barri, si tienes que pagar un precio adicional. La verdad es que hoy tuve bastante suerte porque no tuve que pagar para acceder como tal a la parte donde están los restos del santo, pero bueno normalmente sí que se tienen que pagar y bueno ya nos vamos retirando de la catedral de San Nicola de Barri para ir al siguiente lugar. Y otra cosa que tienen que venir a visitar sin duda es el Lungomare, es el paseo marítimo de Barri, que es uno de los más largos de Italia con aproximadamente 9 kilómetros de longitud y recorren todo el puerto redando la ciudad, lo cual es uno de los planes más bonitos que pueden venir a hacer aquí. Bueno y pueden llegar al Lungomare, al paseo marítimo directamente bajando desde la catedral de San Nicola de Barri y van a llegar a todo el puerto para poder recorrerlo completo. Y para entrar del paseo marítimo a la Barribequia es bastante bonito porque tienes que entrar a través de esta pequeña muralla que por aquí que bordea como tal la parte antigua de Barri y luego tienes que entrar por estos arcos como si estuvieses entrando a una fortaleza como tal. Y estos son uno de los platos más típicos de aquí, las patates con rice, coche, son patatas con arroz y mejillones, están buenísimos. Para hablarles un poco acerca de la gastronomía, un menú diario te puede costar desde los 8 hasta los 15 euros. Y el menú como tal te suele incluir primero, segundo y postre o café. Además siempre te dan una ración de pan. Bueno y esta de acá es una focaccia, sobre todo las focaccias de Barri son muy famosas y es básicamente como una pizza como pueden ver. O la masa de pizza suele ser bastante más gordita la masa y arriba no tiene muchísimos ingredientes, suele ser bastante sencilla. Hay unas que suelen ser focaccias rellenas y están buenísimas también. Y esto sin duda hay que acompañarlo con una buena Peroni. Esta es una cerveza muy típica, sobre todo del sur de Italia y también de Roma y nada la verdad. Esta combinación no puede faltar si vienes aquí. Además me costó solo 2 euros y es un tercio como tal de la focaccia que es más o menos del tamaño de una pizza. Además los panini de aquí son bastante particulares. Esto es tipo hamburguesa que tienen salmón, este de atrás que está relleno de camarón. La verdad es que son bastante particulares y se nota que tienen el mar muy cercano. Esta como tal es una focaccia más grande y esas de allá son unas piadines que es una especie de pan tipo fajita. Pero adentro le ponen queso, jamón, etcétera, muy bueno. Y estos panini de aquí están aparte de muy buenos, bastante económicos a 3 euros cada uno. Esto sí es muy importante y es que cuando llega la hora de comer, sobre todo después de la una y media, pueden ver que las calles ya empiezan a estar bastante más vacías porque todo el mundo respeta muchísimo el horario de comida. Bueno, ahí está la Piazza Mercantile, una de las famosas de Tobari, tiene esta estatua del león y esta columna. Se dice que esta estatua del león fue traída aquí desde antiguas ruinas romanas y fue colocada en esta plaza. Bueno, y muy cerca también de la Piazza Mercantile se encuentra esta, la Piazza del Ferrarese, también una de las más importantes que te conecta con el otro lado del puerto de Bari. Bastante bonita esta zona también para recorrerla completa. Bueno, y este de acá, el Teatro de Margarita, aparte de ser un teatro, también es un centro de información turístico, por lo que pueden venir aquí a preguntar. Y esta de acá se llama Corzo Cabur, es una de las calles con más tiendas de todo barrio, por lo cual si quieren algo de shopping pueden venir en esta calle. Bueno, y ahora nos encontramos en Vías Parano. Ya para ir finalizando, les quería mostrar esta calle, ya que es una de las calles más importantes en cuanto a comercios de Bari. Esta tiene tiendas de ropa de las marcas más conocidas y más importantes, y además es muy importante esta calle, porque si siguen recto desde el puerto, si suben toda la calle, van a llegar directamente a lo que es la estación central de Ténes. Así que bueno, pueden ir a visitar todo este tipo de tiendas mientras se dirigen de vuelta a la estación de Ténes. Y desde el centro de Bari ya me voy despidiendo de este video, esperando que les haya gustado muchísimo y que hayan conocido un lugar bonito y un lugar nuevo, y para que se animen a visitarlo próximamente, ya que Bari es muy bonito y toda la región, la verdad es que se siente la ascensa italiana como tal en toda esta ciudad y en esta región, por lo cual tienen que venir a visitarla. Y como siempre recuerden suscribirse, dejar su like y nos cuentan aquí abajo en los comentarios que tal les pareció esta ciudad, así que nos vemos dentro de unos pocos días, chao chao.